Vida de compromiso Vida de compromiso no es la vida de una educadora simplemente, es la historia de un ser excepcional, una maestra comprometida con la sociedad y con sólidos principios éticos y morales que cada docente de hoy día debe tomar en cuenta para realizar el apostolado de la educación integral de nuestros niños y jóvenes de este país. La escritora Rosmarie Tapia puntualiza métodos, pedagogía y visual de patria cuando destaca que el personaje principal de la novela, Rosa Rodríguez de Tapia, con esmero y dedicación en épocas diferentes, proyecta la necesidad de incorporar a niños especiales en el aprendizaje dando las primeras luces de qué y cómo hacerlo eficaz. Vida de compromiso es el manual perfecto para el docente que busca cumplir con el papel más difícil, educar para siempre, no para el momento. Rosmarie Tapia, tu escritora, hace suyo este compromiso, difundiendo esta loable misión. Adquiera este ejemplar en las mejores librerías del país.